Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. Con Mario Alberto Kempes, quien les habla Fernando Palomo. Hoy tendremos en esta fase de grupos de la Colby Bowl libertadores a dos equipos que quieren terminar todo con tres puntos en la bolsa. Y si es que tendremos acción, lo que se viene será buenísimo Mario. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. Ahí lo tienen, ya salió otro de los que creen que sin la pelota se puede ganar partidos. No pasa por jugar bien, jugar lindo, no. Pasa porque el fútbol se juega con la pelota. Están invitando a que el rival les pegue un baile nomás. Vamos a meternos con el once de la visita. Dame muchos mediocapistas y conquisto el mundo, dicen. Cuatro, cinco, uno, parece. Es una locura, ¿no? Mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante. Pobrecito. Este no lo pueden parar, ¿o qué? ¡Epa! Pase adelante, le dijeron. Ahora la tiene el otro equipo. ¡Miráis! ¡Lucidon! ¡Increíble lo rápido que han marcado! ¡Sorprendente un comienzo, un fire! Señores, esto es fútbol a su máximo nivel. Fijate que bien se desengancha y la jugada termina en gol. ¡Cinario, un fire! ¡Cinario, un fire! ¡Cinario, un fire! Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Fernández Remata el arco Se arroja bien Norquiro Levanta la pelota ¿Qué pasó? Un calcetirazo le pegó Interceptan bien la pelota Y ahora qué harán con ella Sin inconveniente para el arqueiro Ha logrado recuperarla Calentamos la garganta Empezamos a gritar A ver qué pasa ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia Y conecto la pizarra 2 a 0 Fernández Tiene chance con esto de generar peligro Puede ser buena Ahí la está recuperando Después de la intervención Demasiada presión para soportarla Pelotón que acaba de sacar Vaya tajada que hizo este monstruo Y la pelota ¿Quién le queda? Se han tirado atrás Atrincherados Esperando que el rival se acerque Los visitantes No le están prestando la pelota A los locales Yo creo que la recuperación Del balón Es muy rápido Controlan bien El campo de juego Y por eso van ganando el partido Fernández Vaya providencial recuperación de pelota Con este pitazo Nos vamos al vestuario Se viene el complemento del partido Vamos señor árbitro Que la gente quiere ver fútbol Y nosotros también Cuanta destreza Para sacarle el balón al rival Han sido bastante pacientes En la creación del juego Pero perdieron el balón Ya saben No es tranquilo Les quieren tanto Que le mandan un peluche Logra recuperar muy bien el balón Busca uno En quien apoyarse Y así de fácil Se han quedado con la pelota Y miralo Cómo se va el arco rival Sin problemas Esa pelota Muy corto defensivo Y ha recuperado Cuando no está Para entrar en el partido Es que no entran estas pelotas Así es Fernando El intento Fenomenal Pero Siguen perdiendo por dos Defiende bien Para recuperarla En 20 minutos Se termina todo Se viene acercando Rodríguez Demasiado fácil Pase regalado Muy fácil Le quedó Allí en la banda Hay espacio Para poder caminar Ahí llega la ayuda A ver si esto termina en gol Acá estoy yo Dijo el arquero Me parece que el técnico Ya tiene un cambio preparado El córner Que llega al área Lo manda desde la esquina Anticipado El centro Rechaza el balón Tsunami de oportunidades En el área Y se anima a darle Se la jugó En la salida Y mirá que bien le fue Y si Se viene otro córner Se viene el tiro De esquina al área Increíble Y estaba gritándolo No lo podemos creer Ni nosotros Ni el público Ahí nos están contando Que le suman Dos minutos De tiempo adicional Parece no inquietarse Nada Con el disparo De larga distancia Y ahí va Avanzando No más Corre por la banda Esta pista Bien Tiene potencial Qué buena defensa Aplausos Se termina el partido Triunfazo Del cuadro Visitante Hoy Se lleva la victoria Perfecto Hicieron un buen partido Perfecto Qué más tiene No importa que no haya sido Goleado Ha sido una victoria Importante No vamos a ponerlo Como las grandes figuras De la cancha Para el partido De hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto Señores Hay que aprovechar Las oportunidades En el fútbol Y vaya Si la aprovechó Este jugador Aparte De que el equipo Suma ¿Suscríbete al canal? No queremos